El municipio de Sonzón contará con una nutrida participación en el Baby Tennis de Mesa en el Festival de Festivales. 15 niños tenimesistas representarán al municipio en la séptima versión de este torneo a realizarse entre el 15 y el 19 de enero en el Coliseo Rodrigo Pérez Castro de la ciudad de Medellín. Es la primera vez que va a una delegación grande a representar el municipio de Sonzón en el torneo del Baby Tennis. Sí tuvo una representación pero solamente fue una deportista que fue Daniela Cuartas que ya todos la conocen. Para esa competencia las expectativas son que los niños aprendan mucho. Lo que es este torneo y los Juegos Escolares más que todo se llevan a los niños es aprender, afogiarse un poco porque son niños de 11, 12 años, o sea son niños que apenas están empezando. La expectativa no es ir a traer muchos títulos o muchas medallas, si se pueden traer muy bueno, pero igual a los niños no se les va a exigir mucho porque esto es un torneo de aprendizaje, de fogearse. El tenis de mesa hace parte de las 14 disciplinas deportivas con las cuales cuenta actualmente el Festival de Festivales, un multitudinario evento organizado desde hace 33 años por la Corporación Los Paisitas y que en el 2017 reunirá cerca de 5.300 niños menores de 13 años. Yo estaba en el colegio y entonces un amiguito me dijo, Jason vamos a entrar a tenis de mesa, y entonces yo le dije, ah bueno sí, entonces vamos el lunes y allá vemos a ver el profesor que nos dice, y entonces ahí sí empecé. Con esta participación en el Festival de Festivales, se evidencia el gran nivel que tiene el tenis de mesa Sonso Niño. Quiero hacer una cordial invitación a todos los niños y niñas, jóvenes, adultos del municipio, que quieran pertenecer al club de tenis de mesa Josué Aristizábal, se pueden acercar a las instalaciones que quedan diagonal al centro de convivencia, no importa la edad, no importa el género, estamos recibiendo a todos y queremos fortalecer mucho el club de tenis, queremos tener muchos semilleros, niños y más que todo niñas estamos buscando. Esperamos que vengan y nos acompañen en este nuevo proceso que estamos ofreciendo.